Más Gosper Aunque ya intentaste buscar la verdad Una mentira te engañó Traes a tu mente recuerdos de tu fe Tú creías ser tan fuerte y nunca decaer Pero la vida no fue fácil Los problemas fueron más fuertes Tu lucha no pudiste enfrentar Yo por siempre te sostendré Aún si has perdido tu fuerza y tu fe Si el dolor y el temor consumen tu fe Yo por siempre te sostendré Una noche de quietud una voz se oyó Me parecía haberla oído ya Una luz resplandeció Una mano te guió Te mostró que aún existe el amor Sentido tiene tu vida Respuestas tu corazón encuentra No estás solo ya No estás solo ya para luchar No estás solo ya para luchar Yo por siempre te sostendré No estás solo ya para luchar Aún si has perdido tu fuerza y tu fe Si el dolor y el temor consumen tu fe Yo por siempre te sostendré Yo por siempre te sostendré Siempre te sostendré Siempre te sostendré Yo por siempre te sostendré Aún si has perdido tu fuerza y tu fe Si el dolor y el temor consumen tu fe Yo por siempre te sostendré Si el dolor y el temor consumen tu fe Yo por siempre te sostendré 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 Yo por siempre te sostendré